Hola, buenos días, buen día. Bienvenidos a esta primera videoconferencia que queremos hacer con todos los trabajadores de nuestra compañía de transportes metropolitanos de Barcelona. Es una iniciativa de comunicación con todos los trabajadores que lo que pretende es acercar el contacto y también compartir con todos vosotros la gestión que Transportes Metropolitanos de Barcelona está haciendo de la gestión de esta crisis. Una crisis tan dramática como inédita porque en casi 100 años que tienen nuestras compañías de autobuses y de metro nunca seguramente seguro se había visto una situación como esta ni tampoco vivido. Ello nos ha obligado pues a reinventarnos de alguna manera. La experiencia que vamos a vivir a continuación con esta videoconferencia es uno de esos elementos de la reinvención que estamos haciendo de la compañía. Otras iniciativas que también hemos tomado y que están funcionando, estamos contentos por ello, también lo son como el teletrabajo, como el sistema de turnos rotativos para proteger a los trabajadores y mejorar sus condiciones de salud. Tenemos la suerte de poder compartir este rato con nuestra presidenta, con la señora Rosa Alarcón a la cual inmediatamente vamos a dar paso. Yo primero quería comentaros que tenéis a vuestra disposición a la parte derecha de vuestra pantalla un icono en forma de interrogante que si aplicáis en él se desplegará un formulario a través del cual podéis realizar preguntas. Al final de la sesión, al consejero delegado que también nos acompaña, Gerardo Lerchundi, le formularemos algunas de estas preguntas, las que más veces he reiterado para que pueda contestárnoslas, las que nos dé tiempo a contestar. Lo que haremos será posteriormente a esta videoconferencia poder agruparlas y poder hacer algún tipo de documento de comunicación que podéis consultar con todas y cada una de esas preguntas. Así que sin más dilación, yo voy a dar la palabra y la bienvenida a Rosa Alarcón. Bon dia, Rosa. Hola, bon dia, molt bon dia a tothom. Encantada de ser aquí. Encantada. Avui és un dia més d'orgull de TMB i vull mostrar-ho. Volia estar, no volia perdre poder estar amb vosaltres. El primer que us haig de fer és donar-vos les gràcies a tots per el compromís que heu tingut durant aquests dies, aquests dos mesos que portem de gestió de la crisi. TMB ha estat a l'alçada. TMB ha gestionat bé. TMB, tots els seus treballadors i treballadores, la direcció, heu estat capaços de respondre a un repte tan difícil com aquest que és el de garantir la mobilitat malgrat que teníem una situació de no mobilitat. També vull fer un record especial per al César. Malauradament el César ens va deixar fa pocs dies. Ha estat, va ser un cop dur per als seus companys i companyes sobretot de bus, de la cotxera de l'Hospitalet. I vull fer un record especial per ell i també per tots i cadascun de les persones que han estat malaltes. Amb molts de vosaltres he tingut contacte durant aquests dies. He volgut interessar-me, no jo personalment, sinó en nom de tota la companyia perquè sapigueu que la companyia, TMB, està amb vosaltres i ha estat al vostre costat. També vull agrair la feina feta pels sindicats. La majoria dels sindicats han estat al costat de la direcció, construint, aportant propostes i treballant. I sobretot vull agrair a la direcció de la empresa, amb el Gerard dòlars junt i al capdavant, la feina que ha fet aquests dies. Hem fet una feina molt important, una feina d'acompanyament, de moure'ns ràpid. Ja sé que no és fàcil en una empresa tan gran com la nostra poder prendre mesures ràpides i amb decisió. Mesures encaminades a dos coses, que crec que és el més important. A la protecció dels usuaris i a la protecció dels treballadors i treballadores. Sabeu que hem estat pioners? Sabeu que som dels primers, la primera empresa segurament que vam enviar als col·lectius de risc a casa seva a teletreballar? Us vull agrair a tots els que heu estat teletreballant també des de casa perquè sé que no és fàcil i menys quan tens la compatibilitat amb els fills i les i conciliar treballant a casa no és fàcil. També vull agrair-vos als que heu estat en el dia a dia presencialment, als conductors de metro, de bus, a la gent de manteniment. Segur que em deixo el món, la gent del centre de control. Moltes gràcies a la gent de seguretat de metro. Moltes gràcies per la feina que heu fet i per la feina que esteu fent. I no vull acabar sense llançar-vos un missatge. Jo crec que també bé, malgrat la crisi, sortirem enfortits d'aquesta crisi, mirant cap al futur. Així, una cosa que hem demostrat és que el servei públic és un servei essencial. És un servei importantíssim per a la nostra conciutadania. En la fase de desescalada, el transport públic tindrà una mirada i un paper fonamental. I us vull agrair el compromís amb TMB. I aquests dies hem parlat de dues coses fonamentalment, que una és família TMB i l'altra és orgull TMB. Doncs jo avui em sento i estic orgullosa de ser part de la família de TMB i em sento i estic orgullosa de tots i totes vosaltres. Moltes gràcies per tot. I ara li passo la paraula al Gerardo. També dir-vos que no podré ser amb vosaltres tota l'estona, però sé que esteu en bones mans davant del conseller delegat al capdavant. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Rosa. Moltíssimes gràcies, presidenta. Jo vull agrair-te especialment per les tis parades d'ara, per la presència aquí, i per l'apoi que en tot moment ens estàs donant a TMB, a els treballadors i al transport públic. Crec que és molt important comptar amb una presidencia que ens apoya i ens anima en tot moment. I Màxime, en aquests moments tan complicats. També m'agradaria d'agradar a tots els treballadors, com has fet tu, me sumo el agraïcimiento, i també a tots els directius i responsables de TMB que també estan treballant fuertemente en aquest període de temps. Aquí conmig me acompanyen algunes de les persones, altres estan des de sus domicilios o des d'altres llocats connectats remotament, però sempre, sempre en contacte permanente i en conexió i treballant directament per TMB i apoyant-nos en aquest procés. Voy a fer una presentació basada básicamente en tres parts. Bueno, me gustaría recordar primero que el día 19 de marzo, hace ya bastantes días, tuve la oportunidad de dirigirme a todos los trabajadores a través de un vídeo que hicimos en aquel momento porque nos parecía importante tener un contacto directo en aquel momento cuando la crisis estaba empezando a ser más fuerte, la crisis sanitaria, y hemos querido volver a hacer otra comunicación. Lo que pasa es que hemos dado un paso adelante más y en lugar de hacerla solamente por vídeo, hemos pensado que era una oportunidad para hacerla de esta manera, utilizando estas tecnologías que tanto hemos utilizado durante esta crisis y que además han venido para quedarse. Por esto, esta reunión queremos que sea una continuidad de aquella primera comunicación, siempre dentro del espíritu de transparencia, dentro del espíritu de máxima comunicación, del espíritu de informar a todos los trabajadores y a toda la sociedad lo que estamos haciendo. La presentación de hoy viene, está dirigida en tres bloques, digamos, principalmente. Por un lado, sobre la gestión de TMB en este periodo de crisis, que es lo primero que vamos a presentar, qué hemos hecho. Muchas de las cosas ya las sabéis, pero yo creo que es importante que las compartamos de la misma manera que estamos compartiendo en otros foros, con otros operadores, y os puedo decir y asegurar que además está teniendo un gran reconocimiento en otros lugares en nuestro país y fuera de aquí, porque realmente TMB está siendo pionera en muchas de las medidas, estamos anticipándonos y creo que es bueno que las comportamos y las conozcamos todos. En segundo lugar, quiero hacer también una reflexión compartida con vosotros sobre cómo ha sido la movilidad durante este periodo de tiempo, cómo es la movilidad y cómo pensamos que será la movilidad y cuáles son los retos de movilidad con los que nos podemos encontrar desde TMB. Y en tercer lugar, el tercer bloque, quiero hablar un poco sobre TMB en el futuro, sobre lo que queremos que sea TMB durante la vuelta y pensando en el futuro y en nuestra organización. Gracias. 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 Vale, disculpad, pero esto del directo es lo que tiene este tipo de cosas, ¿no? Bueno, parece que ya va y lo podemos ver. Como os decía, vamos a hablar primero de la gestión de la crisis, las actuaciones que hemos tenido en TMB, segundo el análisis de la movilidad antes, durante y en el nuevo escenario que se presenta y cómo será TMB en este nuevo escenario. Voy a intentar ser rápido porque las actuaciones son muchas, pero creo que es importante que todos sepamos un poco el contexto y la información. Primero, ¿cómo nos hemos organizado en TMB para la gestión de la crisis? Creo que es importante conocerlo. Bueno, primero hemos creado un comité de coordinación, el COVID-19, que se creó bastante antes del estado de alarma y fuimos muy ágiles en crear este comité, que ha sido el órgano donde se han tomado muchas decisiones de forma muy rápida, de forma muy ágil, para poder actuar rápidamente. Este comité ha estado presidido por mí personalmente, ha participado también la presidenta de vez en cuando, y se ha estructurado en tres comisiones estratégicas, básicamente, en tres ejes. Diríamos, la salud, que es el primer eje en este periodo, las operaciones, es decir, el funcionamiento del bus, del metro, el funcionamiento del transporte público en la calle y el tercer bloque, que también nos parece muy importante, es la comunicación, tanto interna como externa. Han participado los responsables de distintos ámbitos de la compañía implicados, es decir, en este comité estaba el médico nuestro, el doctor Mira, estaban los responsables de bus y de metro, tanto los directores como los directores de operaciones, estaba el director de comunicación de TMB, Santi, teníamos el apoyo del área tecnológica, del área de personal y también del área jurídica y, además, hemos invitado también a este comité desde el primer momento, hemos querido invitar a un representante de cada comité de empresa de bus y de metro, siempre intentando trasladar la máxima transparencia y tratando todos los temas de forma absolutamente abierta. Además de este comité, que se creó inmediatamente, pues ha habido otros órganos que también han participado en esta gestión de la crisis, el propio comité de dirección de TMB, los comités de operaciones de bus y de metro, donde se han tratado los temas específicos, ha habido las comisiones permanentes de los comités de empresa donde estaban representados todos los sindicatos, hemos tenido reuniones del comité de seguridad y salud laboral, hemos tenido también reuniones con el consejo de administración, que también ha participado, hemos tenido reuniones de coordinación con el resto de operadores de transporte, a través de ATM, con otras administraciones, y hemos hablado prácticamente con todas, desde el área metropolitana, ayuntamientos, Generalitat, Ministerio de Transportes, con quienes hemos hablado directamente, e incluso con la Unión Europea, con los cuales también estamos hablando al máximo nivel por toda esta problemática. Y todo esto lo estamos haciendo participando en distintos foros, en distintos foros con otros operadores, como la UITP, ATU, Calamis, etcétera. Bueno, este ha sido el marco organizativo que nos hemos dado. El primer aspecto importante que me gustaría importar desde el punto de vista de salud, que, como decía, ha sido el más importante para nosotros, hemos tomado una serie de medidas de protección de la plantilla, lógicamente, para proteger a nuestro personal, y son medidas que, sin duda, han tenido un impacto positivo en la salud de las personas, y luego veremos las cifras. Se han establecido, por citar algunas, se han establecido sistemas de rotación entre el personal para proteger más a los trabajadores y limitarles el contacto. Hemos hecho medidas de confinamiento a todo el personal de riesgo e incluso adelantándonos sobre las normativas legales y las recomendaciones que se han producido en la sociedad. Hemos aislado a las personas que ya han mantenido contacto con personas contagiadas siguiendo los protocolos. Hemos distribuido mascarillas, a pesar de toda la dificultad que ha habido para obtener mascarillas, hasta el día de hoy hemos repartido más de 60.000 unidades, más de 60.000 mascarillas a los trabajadores, además de las que se han repartido a los usuarios. Mascarillas que nos han facilitado tanto el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la ATM, el Ministerio de Transporte y las que hemos adquirido nosotros con distintos proveedores y en distintos lugares. Y seguimos trabajando para que haya disponibilidad de mascarillas para el futuro. Otro aspecto que yo creo que es muy importante, hemos habilitado un servicio de consulta telefónica médica y psicológica para quien lo necesitaba, que lo daba el propio servicio sanitario, el equipo sanitario de TMB con 16 profesionales. Y además me gustaría aquí resaltar el papel de estos profesionales que me consta, porque me lo han dicho los enfermos y las familias de enfermos que ha habido de trabajadores de TMB, la excelente profesionalidad que han tenido durante y están teniendo durante todo este proceso. Yo creo que esto ha sido muy importante, este servicio de consulta, que de alguna manera ha venido a reforzar los servicios de consulta generados en el sistema público de salud. Hemos creado un espacio monográfico en Internet y actualmente estamos ya empezando a realizar test PCR a los trabajadores que tienen síntomas, siguiendo además todas las recomendaciones de todos los organismos sanitarios y también estamos empezando ya a hacer análisis de anticuerpos a las personas que se incorporan después de haber sufrido la enfermedad o después de haber sido declaradas como probables. Es decir, se están tomando muchas, muchas medidas para la protección de la plantilla en todo momento. También se han tomado medidas, además de las propias sanitarias, medidas como la venta de billetes sencillos en los autobuses. Esto, lógicamente, de manera coordinada con toda la red de transporte, con ATM y con todos los organismos, se ha incrementado la seguridad del conductor, se ha aislado su espacio, se ha establecido el acceso a los autobuses por la segunda puerta, en los autobuses de barrio también se han tomado medidas. En metros, los agentes ya no hacen atención directa, se ha dormido desde el primer momento. En los centros de control de metro y de bus se toma la temperatura a todo el personal y se controla el acceso. En estos días se ha incorporado una cámara termográfica en todos los puntos de atención. Y luego, otro aspecto muy importante es el teletrabajo. Hemos apostado por el teletrabajo de forma ágil, rápida, desde el primer momento. Y aquí, con todo el apoyo y con gran esfuerzo tecnológico, se han habilitado más de mil licencias para que la gente, los trabajadores, puedan trabajar haciendo teletrabajo desde sus domicilios. Además de toda la información que se ha ido dando. Creo que es importante tener los datos que hemos ido comunicando desde el principio de la crisis, periódicamente, de manera totalmente abierta. Creo que es importante ver estos gráficos que hemos preparado. He preparado el servicio médico donde se representa la incidencia en la plantilla del virus. Comienza esta gráfica en el 18 de marzo, que es cuando empezamos a tener las primeras personas y termina en el día de hoy. Como podéis ver, ha habido dos picos, un primer pico aproximadamente el 26 de marzo donde tuvimos el máximo número de personas hospitalizadas. Aquí estamos hablando de personas que están en el hospital. Tuvimos del orden de 20 a 21 personas en el hospital, en total. Después bajó, tuvimos otro pico el 7 de abril, donde pasamos de los 10 10 personas hospitalizadas, hospitalizadas en distintos grados de hospitalización. Y desde entonces ha ido bajando importantemente y hoy, desde hace ya unos días, puedo decir con gran satisfacción que no hay ninguna persona de TMB, ningún trabajador de TMB en estos momentos, que nosotros tengamos constancia al menos, que está hospitalizado. Es decir, todas las personas están en su domicilio o trabajando y yo creo que esto es, bueno, esto es primero para felicitarnos por el resultado. Evidentemente, estas personas, pues algunas lo han pasado mal, pero podemos ver que en este momento la situación está muy, muy, muy controlada. El segundo aspecto importantísimo es el número de casos positivos que ha habido en la UCI. Como podéis ver, desde hace ya, desde el 20 de abril no tenemos ninguna persona en la UCI, ningún trabajador de TMB en la UCI y en el momento máximo de pico durante un día, el 29 de marzo, tuvimos cinco personas. Como ya ha comentado la presidenta, uno de los trabajadores de bus que había adquirido la enfermedad fuera del entorno de TMB, pues falleció, lamentablemente, y me sumo, por supuesto, al homenaje a él y en su memoria y a su familia con la que hemos hablado repetidas veces y desgraciadamente nos ha dejado, pero el resto han tenido todos una evolución muy positiva, muy positiva y la verdad es que es para felicitarnos por la evolución positiva del resto. en el conjunto del total de la plantilla, este es otro gráfico que se utiliza de modo general en la sociedad, en la línea azul podéis ver el número de casos positivos declarados más los sospechosos, sospechosos quiere decir que han transmitido informaciones de sintomatología que pudiera ser del coronavirus, pero que no han podido ser contrastados, entonces en el caso de los positivos y los sospechosos esta es la curva, la evolución, como podéis ver la curva se está ya aplanando y por debajo en rojo podéis ver las altas de todo este tipo de personas, ya se están acercando las dos curvas con lo cual el número de personas de alta es ya muy cercano al número de personas cada vez está más cerca y ojalá llegue el momento pronto de que las dos curvas se unan y ya pueda estar todo el mundo de alta. Por último, otro gráfico que me parece también interesante es el número de personas que han estado en cuarentena sin síntomas, es decir, personas a las cuales se ha protegido porque los protocolos médicos que habíamos establecido así lo decían, como podéis ver, inicialmente hubo un gran número de personas que se les aisló del servicio y se les puso en cuarentena para protegerles, afortunadamente en estos momentos ya son muy, muy, muy pocas las personas que están en esta situación y la evolución de la mayoría de ellas ha sido totalmente positiva y, bueno, hemos hecho una gran labor yo creo de prevención anticipándonos a posibles situaciones de riesgo. Esta es la fotografía, no se puede ver mucho seguramente en vuestras pantallas, pero esta es la fotografía que hacemos diariamente de seguimiento interno y donde se explican un poco estos datos que hemos visto antes en gráficos. En estos momentos, en este momento ya de las 482 personas que han podido ser casos posibles, pues 415 ya están dadas de alta, es decir, solamente quedan menos de 70 personas que no están dadas de alta. Los que han pasado por el hospital, como decíamos antes, ya no queda ninguna persona en estos momentos en el hospital, de trabajadores de TMB. Las personas que estaban en aislamiento sin sintomatología, pues ya prácticamente han desaparecido, ya no quedan y solamente quedan 15. Lo que sí queda nos queda es todavía personas que están en grupos de riesgo que si no tienen sintomatología si de acuerdo a los protocolos que están establecidos se irán incorporando progresivamente en cuanto las fases del estado de alarma vayan evolucionando. Todo esto, como os podéis imaginar, nos ha dado una situación complicada en determinados momentos y todavía aún en cuanto a la prestación del servicio, pero de esto hablamos ahora. por último, en cuanto a los otros médicos, sí que nos ha parecido interesante comparar cómo ha sido la afectación de este virus entre el personal de TMB en comparación con el resto de la sociedad que nos rodea. Y esto creo que sí que es importante, teniendo en cuenta que el colectivo de trabajadores de TMB es un colectivo que ha estado al pie del cañón trabajando en sus conductores, en sus mecánicos, día a día y dando el servicio y no ha podido estar confinado como si se ha podido estar en otros sectores. Es decir, ha sido un colectivo que ha tenido que estar ahí. Afortunadamente, las medidas que se han puesto de protección a los que estaban, las medidas que se han puesto para que no estuvieran quienes tenían riesgos o quienes pudieran ser más difíciles desde el punto de vista sanitario, pues han permitido que los datos sean muy positivos en cuanto a la influencia, al impacto de la enfermedad en TMB. Como podéis ver, el grado de ojos es el impacto en TMB. Sí podemos ver que el número de casos confirmados en porcentaje es cercano al de la sociedad. Es decir, en TMB conocido el 0,87% del personal ha quedado confirmado como que ha pasado por la enfermedad, mientras que en el entorno de Barcelona el más cercano a nosotros ha sido el 1,06% y en el entorno de Cataluña con todas las distintas partes de población el 0,79%. Es decir, en TMB el impacto de las personas confirmadas es inferior al del entorno más cercano que es el del entorno de Barcelona. Otro aspecto es el de las altas hospitalarias el 98,7% de las personas que han pasado por el hospital de trabajadores de TMB se han dado de alta mientras que en otros entornos los porcentajes han sido más bajos. Y por último el triste de las defunciones que al final es un parámetro muy importante pues como podéis ver en estas cifras en el entorno de TMB el impacto ha sido muy muy inferior al impacto en la sociedad. Es decir, tanto lo que aparece en gris que es el impacto de personas que han fallecido con respecto a las personas que han pasado por el hospital como el rojo que es el impacto de personas que han fallecido con respecto al total del personal. Es decir, mientras que las cifras en Cataluña hablan del 0,14% o en Barcelona del 0,22% de personas que han fallecido con respecto a la población con respecto a la población de TMB en nuestro caso es el 0,01% es decir, del orden de 20 veces menos ha tenido impacto 20 veces menor al impacto en la sociedad que más nos rodea. Lo cual al margen de la desgracia que hemos tenido yo creo que es un motivo de reconocernos y de que se han hecho cosas positivas para que esto pudiera suceder. Después de la parte médica con estos datos que como digo se han ido transmitiendo a lo largo de todo este periodo de tiempo desde el primer momento y se han ido compartiendo las distintas reuniones sí me gustaría hacer un repaso muy rápido a las distintas actuaciones. Bueno, en metro y empezando por metro primero decir que el pasaje ha disminuido enormemente llegando a bajar hasta un 94% con respecto al pasaje habitual del metro y ha habido momentos en los que la bajada ha sido importante y luego veremos la evolución. La oferta que siempre es muy complicado de manejar es decir hay que tener en cuenta que para variar la oferta en un funcionamiento ordinario de bus o de metro se requiere mucho tiempo mucho tiempo para llegar a definir la oferta y para poderla aplicar. Aquí en esta situación hemos tenido que ir casi día a día de forma diaria hemos tenido que actuar con una agilidad enorme para intentar adecuar la oferta a la demanda y además aplicando los criterios de ocupaciones máximas que se han ido marcando por parte de las administraciones y también aplicando los porcentajes de oferta que se están pidiendo por parte de las administraciones es decir que hemos tenido que actuar de manera coordinada y además dando respuesta a las peticiones que se recibían porque así se ha decidido en este estado de alarma con lo cual aquí sí que quiero hacer hincapié en el gran esfuerzo de todo el equipo técnico para poder rehacer las ofertas de forma asombrosamente rápida y también quiero hacer el reconocimiento a todas las personas que trabajaban a los conductores y a las personas implicadas en el servicio para adaptarse a esta variabilidad y ser capaces de dar el servicio como se nos estaba demandando yo creo que esto ha sido un esfuerzo absolutamente de todo el personal para poder llegar a cumplir con estas necesidades con estas demandas pero reconociendo que no se ha podido hacer de manera perfecta porque era absolutamente imposible para esto si hubiésemos aplicado criterios los criterios que se aplicaban hasta ahora estaríamos ahora poniendo en marcha el servicio que hacía falta el 19 de marzo por ejemplo y esto ha sido absolutamente dinámico y ágil y bueno y ha sido gracias al esfuerzo de todos decisiones que se han tomado en metro pues se ha tomado se tomó la decisión de forma rápida de suspender el servicio nocturno del fin de semana haciendo que el horario fuese fijo en metro de 5 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo se suspendió el servicio del funicular de Montjuic se ha instalado numerosa señalización y estos días se está implantando señalización y encaminamientos para facilitar la distancia de seguridad en el metro se han puesto medidas para facilitar la apertura de puertas de manera centralizada y automática se han ido tomando distintas medidas medidas de desinfección y limpieza que se empezaron a tomar desde el primer día en metro no voy a entrar al detalle de ello pero bueno son numerosas las medidas para garantizar la higiene para garantizar la desinfección en los trenes en los edificios en las estaciones y en los puestos de trabajo del personal en bus pues ha sido parecido se han tomado muchas medidas ha habido que tomar también ha habido que tener una flexibilidad enorme por parte de todos para poder cumplir estos servicios y en bus se ha llegado a una disminución de la demanda del orden del 96% que es una barbaridad en determinados momentos y la oferta se ha ido adaptando siempre intentando mantener un nivel de ocupación y para evitar contagios que era el que nos estaban pidiendo nos hemos adaptado pues bueno la velocidad de las líneas ha cambiado ha habido que hacer muchísimos cambios se han colocado carteles informando la capacidad se han hecho cambios en las tomas y en la definición de los servicios para intentar facilitar dentro de la medida posible de lo posible el acceso de los conductores y los trabajadores a los puestos de trabajo el 14 de marzo se decidió suspender el bus turístico y el teleférico bueno medidas encaminadas a proteger a los trabajadores y lo mismo en el aspecto de la limpieza tanto en los autobuses como en las oficinas en cocheras como todos los aspectos se han tomado medidas para limpiar para desinfectar y para purificar el aire con respecto a las cifras simplemente citar y ahora lo veremos más en detalle pero ayer la cifra del metro ya llegamos a una cifra de 235.650 tenemos bueno aquí se ve ya estábamos ayer en 235.000 que es la cifra más alta de las últimas semanas y ya estamos día a día creciendo en demanda de manera importante ya ayer llegamos a que la demanda suponía el 18% de la aplicación de un día normal es decir estamos ya cerca del 20% teniendo en cuenta que venimos en un entorno del 5 o 6% estamos poco a poco recuperando en bus estas mismas cifras se están produciendo y ayer ya llegamos a cerca de los 110.000 pasajeros también la cifra más alta de los últimos tiempos y también ya en cifras ya del entorno del 15% de ocupación cuando como he dicho antes hemos estado en el entorno del 4% bueno esto como últimas cifras vale otro aspecto importante como os decía parte del sanitario es el primero que hemos hablado de la salud de los trabajadores el tema de la de la operación con todas estas operaciones en bus y en metro en esta primera línea de personas de personas que estaban trabajando el tema de la comunicación para nosotros ha sido para TMB ha sido muy importante y es muy importante la comunicación en este periodo y como podéis ver bueno nosotros hemos considerado la comunicación como el centro de la gestión de la crisis esto no quiere decir que la la coordinación haya funcionado al 100% pero yo sí que diría que al 99,9% seguro que ha funcionado a pesar de algunos errores mínimos o puntuales que haya podido haber la comunicación ha sido fundamental la hemos hecho en distintos aspectos hemos intentado hemos intentado trabajar con unos criterios claros de transparencia de claridad de proactividad de ir por delante de coherencia en los mensajes de agilidad de mucha agilidad y también de empatía intentando tener la máxima empatía pues tanto con la sociedad con los ciudadanos como con los trabajadores se han utilizado numerosos canales de difusión propios la megafonía en los en los en los distintos elementos de transporte los paneles informativos el canal MUTV las páginas web las aplicaciones las apps los sistemas de alerta los teléfonos las redes sociales por todos los lados se ha intentado trasladar trasladar a la sociedad y a los trabajadores lo que estaba realmente pasando y la información que teníamos en un momento en el que transmitir la comunicación no es la comunicación es difícil es difícil porque porque muchas veces no tenemos la información no teníamos la información de lo que podía pasar al minuto siguiente esta enfermedad ha demostrado el gran desconocimiento que había en la sociedad y esto se ha notado en muchos entornos comunicativos de la sociedad con respecto a la enfermedad en nuestro caso a pesar de ello hemos transmitido creemos que hemos transmitido muchísima información y ahora lo podemos ver hemos hecho 22 comunicados de prensa que se han enviado durante este periodo de tiempo hemos emitido 36 contenidos a TMB Noticias es decir con información es decir 22 comunicados en tan pocos en estos días supone que prácticamente hemos estado bueno hemos estado tomando acciones de comunicación diariamente hemos tenido que atender a 206 solicitudes de los medios de comunicación hemos hecho 670 tweets que han supuesto más de 3 millones de impresiones se han llegado a la sociedad 126 posts en Facebook en MoTV bueno la cantidad de información que se ha generado con nuestro equipo interno ha sido ha sido enorme y yo creo que yo tengo que reconocer y valorar el gran esfuerzo comunicativo que ha hecho el equipo de comunicación de TMB y esta información ha sido para en todos los ámbitos también para los usuarios no voy a seguir dando más datos pero bueno los canales se han utilizado todos los canales todos los medios se han utilizado campañas informativas se ha hecho la campaña para que la gente se quede en casa con distintos hashtags se ha hecho también una campaña que yo creo que es muy muy importante que hemos hecho desde TMB de valoración de agradecimiento a todo el colectivo de profesionales y de voluntarios también de TMB que han estado trabajando con el con el lema de de la fuerza que es es decir hemos intentado valorar al máximo todo ello y además puedo decir que con un gran y magnífico impacto en la sociedad visibilizando el esfuerzo del personal de TMB en esta crisis ha habido momentos en esta crisis en que cuando la gran mayoría de la población estaba estaba confinada en sus casas el transporte público ha seguido funcionando bajo mínimos pero ha seguido funcionando y esto lo hemos agradecido y lo hemos intentado y hemos intentado poner en valor y creo que lo hemos conseguido hemos hecho una web corporativa con un espacio específico sobre el COVID muchas actuaciones la atención al cliente se ha hecho online y telefónicamente también ha funcionado hemos evitado el contacto por temas de salud hemos utilizado las redes sociales y la comunicación de los empleados también ha sido permanente tanto en intranet a través de correos las aplicaciones telegram las distintas reuniones antes cuando hablaba del comité de coordinación realmente hemos realizado ya más de 30 reuniones en este periodo de este comité de coordinación que ha gestionado la crisis y prácticamente siempre después de las reuniones hemos comunicado a los empleados cada vez que había cualquier novedad o cualquier decisión que se tomaba y esto ha tenido que ser ágil y rápido y lo hemos intentado hacer así se han hecho espacios campañas como antes hemos dicho por dar algunas cifras 27 infos TMB 32 normativas e instrucciones internas 8 newsletters de YENTMB en news distintos artículos en intranet la cantidad de información que hemos generado y que vamos a seguir intentando intentando aplicar es la máxima posible y luego otro aspecto que no quiero dejar de lado que también por el que también nos hemos nos hemos hemos sido referentes en la sociedad es por las iniciativas sociales que se han realizado por TMB a través de la fundación TMB a través de los propios a través de los voluntarios a través de actuaciones del área de comunicación a través de de gente de bus de metro se han hecho numerosas iniciativas y además han tenido una gran repercusión en todos los niveles y a mí me han llegado mensajes de distintos lugares muy lejos de Cataluña de reconocimiento de muchas de las acciones que hemos hecho que han sido un modelo y un ejemplo para otros lugares en el ámbito solidario por ejemplo el programa de voluntariado de traslado a los enfermos en autobús en el cual hemos participado colaborando con los bomberos colaborando con los servicios sanitarios que ha tenido una gran repercusión y y y y que quisiera hacer especialmente a los voluntarios que han sido numerosos los los trabajadores que se han ofrecido como voluntarios la iniciativa que tuvimos el día de San Jordi de homenajear a la gente mayor con rosas en los buses y en el metro que también ha tenido una gran repercusión y que y que ha sido bueno un testimonio de homenaje a a a tanta gente que 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 ha tenido pues las principales dificultades en este en esta en esta gran crisis sanitaria el concurso de relatos cortos donde estamos haciendo una obra que se va a convertir en un musical estamos editando ahora un cuento infantil que se va a publicar próximamente donde donde animamos a los niños a que puedan salir de casa y a utilizar el transporte público con seguridad hemos participado en espos con campañas con la Generalitat hemos colaborado con ensayos clínicos pioneros para 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 intentar buscar remedios a a esta crisis hemos ayudado en la distribución de mascarillas tanto con protección civil como como voluntarios bueno hemos hemos priorizado en este periodo en el cual hemos suspendido otras actividades para 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 hacer todas estas iniciativas sociales que creo que son importantes tanto para la visualización de TMB como como una empresa socialmente implicada y y con unos trabajadores socialmente implicados en este momento de 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 grave crisis bueno este era el resumen que quería hacer de las actividades me he extendido un poquito más de la de la cuenta pero me parecía importante que todos compartiéramos lo que lo que hemos hecho el segundo capítulo y voy directamente al grano es el análisis de la movilidad es decir estamos en una situación de crisis donde la movilidad ha sufrido mucho me gustaría entender entender dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos o cuáles son los riesgos que tenemos no tenemos no tenemos que olvidar que TMB nuestra razón de ser es el transporte y la movilidad y esto nos nos dibuja un escenario distinto un escenario en principio de preocupación por la situación que tenemos pero yo creo que es bueno que hagamos esta reflexión y la compartamos esta reflexión la estamos compartiendo en distintos ámbitos y me gusta y queríamos compartirla también con todos vosotros primero el primer análisis ¿cómo era la movilidad antes de la crisis? bueno en primer lugar bueno dar el dato el dato de que habíamos llegado a un momento en el que el transporte público había llegado a un momento histórico de utilización es decir se había pasado ya en el área metropolitana de Barcelona de los mil millones de viajes en transporte público en el año 2019 esto es un gran hito y y lo habíamos conseguido y además con los objetivos de seguir creciendo en este gran éxito de la movilidad en transporte público el MED el líder con el 39% de los movimientos y el bus el segundo con el bus de TMB perdón con el 20,4% o sea que partimos de una situación en la transporte público estaba en una situación de máximos si vemos cómo se movían las personas en Barcelona en los datos que tenemos y no son los últimos porque todavía no están los últimos datos pero sí hace poco tiempo ya el transporte público era el medio más usado para la movilidad de las personas con el 40% de los desplazamientos realizados en transporte público seguido con los desplazamientos a pie con el 32% es decir el primer medio es el transporte público y el segundo son los desplazamientos a pie y entre ambos suponían antes de este momento prácticamente el 75% de todos los desplazamientos y el vehículo privado el coche suponía el 23% solamente esto es un es un dato importantísimo de cuál era la fotografía en las redes del transporte público de TMB estas son las cifras de los últimos seis años el bus en verde en metro el rojo y en azul el total de TMB estábamos ya acercándonos a los 700 millones de viajeros al año y estábamos también en un momento histórico es decir se estaban haciendo bien las cosas en esta dirección y además queríamos seguir para arriba y este era nuestro objetivo la realidad es que el año 2020 había empezado de la mejor manera posible tanto en enero como en febrero las cifras eran históricas y el transporte público había superado los meses de enero y febrero de todos los últimos entonces bueno estas cifras eran importantísimas y estábamos en el momento de más de más auge esta es la realidad y además en las cuales estábamos trabajando para potenciar la movilidad sostenible medidas contra la contaminación medidas como la zona de bajas emisiones que se estaba empezando a aplicar de modo todavía todavía parcial pero ya se estaba empezando a aplicar a partir de enero con el objetivo de una entrada más fuerte a partir de abril es decir estábamos en un escenario en el que el transporte público era líder y además con una apuesta para que fuese para que se incrementase en los próximos tiempos claro esta era la situación teníamos un nivel de oferta y un nivel de demanda la demanda como hemos visto cerca de los 700 millones y un nivel de oferta superior es decir estábamos manejando un nivel de ocupación medio un poco de 80% esta era la ocupación entonces nuestro objetivo era crecer en oferta para poder seguir creciendo en demanda este es el escenario ahora ¿qué es lo que ha pasado durante la crisis? bueno durante la crisis como podéis ver el último punto el gráfico del 2020 se ve la caída que hemos tenido en estos primeros cuatro meses es decir todo este crecimiento se nos ha ido al garete es decir ha caído la utilización ya no ya hemos roto toda esta dinámica la caída ha sido importantísima este es el gráfico de las variaciones mensuales en TMB en enero estábamos por encima de los históricos en febrero estábamos por encima de los históricos pero en marzo hemos caído un 54% ya que la crisis empezó antes de mediados de marzo y en abril hemos caído un 91,5% con respecto al año anterior y en mayo llevamos una caída del 88% claro esto es una situación absolutamente preocupante desde todos los puntos de vista desde el punto de vista de nuestra actividad de nuestros usuarios de la movilidad sostenible y desde el punto de vista también también de los ingresos de TMB que han caído en picado en consonancia con esto absolutamente con lo cual el escenario ha dado un vuelco absoluto el escenario de la oferta y la demanda comparándolo con antes es el primer la primera el primer el primer el primer cuadro es el es la oferta antes la crisis el segundo es la demanda antes de la crisis el tercero es la oferta anualizada en esta situación durante la crisis es decir hemos bajado la oferta prácticamente un 50% de media y la demanda ha caído de forma absolutamente importante estos son los datos diarios y voy a intentar pasar rápido pero para que los veáis esta es la gráfica en rojo de la movilidad durante todos estos días el año pasado esta es la movilidad en este año 2020 como podéis ver hasta el día hasta primeros de marzo esto es desde el 1 de marzo los primeros días de marzo estábamos unas cifras muy parecidas a las del año anterior un poco por encima de media pero eran muy parecidas pero a partir del comienzo de la crisis ha tenido una caída bestial el punto el punto de abajo no se llega a ver el punto ya de caída casi máxima es el punto donde empieza el estado de alarma esto nos da una diferencia entre diaria enorme entre lo que había y lo que hay ahora los picos de abajo para que lo entendáis son los son los festivos son los sábados donde cae un poco más y el pico de abajo son los festivos cuando caen festivos esto viéndolo en un zoom vemos que desde que ha empezado la crisis desde el primer día desde el día desde el día desde el día creo que era el 11 de marzo me parece que era bueno cuando empezó a caer la caída ha sido progresiva durante todo este tiempo ha sido progresiva progresiva hasta un momento en el que ha caído y a partir de ahí ha empezado a subir es decir como podéis ver estamos subiendo ya el uso del transporte público y esperemos si no hay más crisis sanitarias que toda esta subida se siga consolidando este es el resumen de los días laborables donde se ve la primera semana del 16 de marzo la segunda el 23 de marzo la del 30 de marzo abril donde fue cayendo y donde llevamos al mínimo al mínimo en las semanas del 30 de marzo y al 8 de abril en el momento más crítico de la crisis y a partir de ahí ha ido subiendo como podéis ver la semana del 4 de mayo que es la semana pasada ya ha habido un crecimiento importante con respecto a la anterior y esta semana está habiendo otra vez está empezando a haber un crecimiento en el primer día de la semana que fue ayer y posiblemente en las próximas semanas a partir de a partir de las siguientes fases esto irá creciendo pero esta es una curva importante se habla en la sociedad de la V esto no es una V pero tiene un punto de inicio alto tiene un límite más bajo el mínimo y estamos ya en la parte de subida creo que es interesante entenderlo y ver dónde estamos todo esto en unos entornos de limitaciones que no hay que olvidar es decir hemos tenido limitaciones de ocupación del 33% hemos tenido unas distancias de seguridad máximas a cumplir con el 33% que ahora ha variado ahora en este momento las nuevas directrices que han llegado hablan de aproximadamente el 50% vamos a ver cómo evoluciona todo esto como os decía antes nos obliga a ir adecuando la lista para cumplir con estos criterios y además teniendo en cuenta la enorme dificultad que tenemos es decir teniendo en cuenta tenemos que gestionar también las horas punta y como bien sabéis no es posible sacar y meter trenes permanentemente lo hacemos como podemos para poder cubrir estos horarios de hora punta pero horarios de hora punta que no podemos controlar absolutamente es decir no podemos controlar que en una determinada estación que además es intermodal lleguen trenes nuestros más o menos cargados en un determinado momento o lleguen o lleguen trenes de ferrocarrils o trenes de rodalías que puedan llegar con determinados momentos punta con lo cual controlar las puntas es absolutamente imposible pero esto nos obliga muchas veces a sobredimensionar la oferta para poder intentar asegurar que esto no se produzca todo esto en un escenario además en el que como habéis visto muchos trabajadores están en sus casas e intentamos protegerles bueno yo quiero que bueno sois conscientes pero quiero poner en valor otra vez el gran esfuerzo organizativo que supone cumplir con los requisitos de no tener no disponer de suficiente personal e intentar protegerlos al máximo por otro lado dar la oferta suficiente para cumplir con estos criterios de ocupación y por otro lado seguir manteniendo la oferta de servicio público como nos están diciendo bueno esto supone supone complicaciones todo esto lógicamente está suponiendo desequilibrios económicos y complicaciones económicas importantes como os podéis imaginar es decir cualquier negocio que no tenga los ingresos y que no venda y que sus ventas caigan hasta el 5% pues supone que los ingresos por venta de títulos han caído el 95% en el mes de abril y han caído más del 50% en el mes de marzo todo esto en un entorno en el cual bueno estamos gestionando con un gran esfuerzo también desde el punto de vista económico para poder paliar todo esto para poder llegar como se dice a fin de mes y poder hacer los pagos para poder pagar las nóminas para poder pagar a los proveedores para poder cumplir con todos nuestros requisitos que afortunadamente lo hemos podido cumplir lo hemos podido cumplir pero nos quiero ocultar que la situación es realmente complicada y bueno y estamos trabajando permanentemente en solucionar el corto plazo la situación actual cumplir con los compromisos y también la situación de futuro para ello estamos tomando muchas acciones pero bueno vuelvo a la movilidad que es de lo que se trataba en este capítulo bueno esta es una gráfica también sobre la movilidad en Barcelona en general no el transporte público como veis se parece bastante también tiene una caída lo que pasa que es una caída menor así como el transporte público ha caído el 95% la movilidad ha caído en cifras en torno del 80% es decir ha habido se ha mantenido una movilidad que no que no se ha realizado en transporte público y esto es decir como os decía antes esto es esto es importante que lo tengamos en cuenta antes de la crisis el gráfico verde es la movilidad en transporte público y en azul es la movilidad en vehículo privado el rojo es la movilidad en bicicleta como podéis ver antes de la crisis el transporte público estaba muy por encima de la movilidad en el vehículo privado pues aquí se ha producido desde el 16 de marzo un cambio importantísimo que nos preocupa muchísimo es decir la movilidad en el vehículo privado ha crecido está por encima de la movilidad en el transporte público y esto es bueno esta es la situación real esto es lo que se ha producido y además en un entorno en el cual pues los mensajes que se han ido dando desde muchos foros es de que hay que utilizar el coche privado frente al el vehículo individual frente al transporte público esto evidentemente nos preocupa mucho nos preocupa mucho y en este escenario es donde tenemos que trabajar para dar la vuelta sin ninguna duda entonces ¿cómo tenemos que trabajar? ¿cuál es el nuevo escenario que nosotros vemos? bueno en primer lugar vemos que va a haber una disminución de la movilidad esta disminución de la movilidad se va a producir por un lado derivada de la crisis económica como ya se produjo en la situación en la crisis económica reciente en la cual la movilidad extendió un 3,5% esto ya supuso una gran crisis para el transporte público pues aquí se está hablando de 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 crecimientos superiores a la crisis económica anterior hemos manejado aquí distintas hipótesis desde el 3,5% que fue la crisis anterior hasta un 10% y aquí se están analizando distintos escenarios de caída de la movilidad derivada directamente de la crisis económica pero hay otra caída de la movilidad derivada del incremento del teletrabajo de las nuevas formas de trabajo que luego hablaremos un poco también aquí también son hipótesis pero también podemos hablar de distintas escenarios al final si se produjera esto es una hipótesis una caída una caída de la movilidad del 10% y una caída de la movilidad del 10% por el teletrabajo que me perdería en un cálculo anual anualizando esta cifra perdería 130 millones de viajeros al año imaginaros el problema económico que ello supone para para un operador de transporte esta es la situación este es el escenario al que nos tenemos que enfrentar en el futuro hemos hecho un análisis una gráfica de cuál es una previsión por intentar proyectarnos hacia el año 2020 como podéis ver bueno el año enero y febrero son las cifras que tenemos marzo ya hemos caído la cifra oscura frente al color claro que es el año pasado abril hemos caído más mayo esperemos caer un poco menos con este repunte que estamos teniendo y nosotros consideramos que va a ir habiendo un repunte poco a poco de la movilidad y por lo tanto de la utilización del transporte público pero esto nos llevaría a fin de año en este escenario a que en este año 2020 lo vamos a pasar mal desde el punto de vista del número de usuarios y también desde el punto de vista económico lógicamente con una caída de 265 millones de desplazamientos es una estimación una estimación muy aproximada con estas hipótesis pero hemos hecho otra hipótesis en la cual consideramos que solamente podemos ocupar nuestros vehículos el 50% de su ocupación que es la normativa que hay hoy en vigor en este caso la caída va a ser mayor no en estos momentos porque ahora no hay más demanda pero si en la escala de demanda a partir de julio agosto pues no vamos a poder cumplir con todo ello con lo cual todavía la caída sería mayor en este escenario con lo cual si se mantuviera esto este sería un escenario preocupante yo os puedo decir que en otros países en los países asiáticos que empezaron antes con la crisis se está supliendo la distancia física con el uso de mascarillas es decir esto por ejemplo esta semana llegaba la noticia de Holanda ha decidido hacer lo mismo ha decidido que el uso de las mascarillas es suficiente medida de seguridad para el uso del transporte público entonces este escenario peor que tenemos aquí si esto se diera aquí esto no se cumpliría pero nosotros estamos trabajando en cualquier caso en todas las hipótesis que es lo que nos corresponde analizar ¿vale? y bueno este escenario es preocupante fijaros estos gráficos que también son interesantes es decir el transporte público el transporte privado de la bicicleta y a pie lo azul es la situación antes de la crisis donde como os decía antes el transporte público era el medio más utilizado en rojo es la situación durante la crisis actual el transporte público ha caído del 37,3 al 19,5 y el vehículo privado el coche ha subido todo esto mientras que en gris es el escenario que nosotros preveíamos o al que nosotros aspirábamos dentro de nuestros planes de movilidad es decir aspirábamos a seguir creciendo con el transporte público y llegar al 40,8% de viajes eran unos objetivos ambiciosos pero era donde estábamos y ahora la realidad nos ha puesto en el 19,5% bueno en estos momentos lo que está claro desde nuestro punto de vista es que la apuesta que se estaba haciendo por el transporte público sostenible hay que seguir haciéndola es decir este es nuestro objetivo es decir seguir manteniendo los objetivos que había y esto creemos que es fundamental que es fundamental no porque nos llamemos TMB y porque nos dediquemos a esto y alguien nos pueda decir este es vuestro negocio no, no es esto es decir la sociedad necesita del transporte público necesita de TMB y del resto de operadores y imaginaros simplemente imaginaros que estos viajeros que nosotros perdemos que no van a utilizar el transporte público fueran como seguro pasaría mayoritariamente al vehículo privado es decir ya las circunstancias difíciles que había de congestión y de contaminación en nuestras calles y nuestras ciudades se multiplicarían es decir esto pasaríamos a pasar de la grave crisis sanitaria del coronavirus a una crisis aún posiblemente más grave derivada de la contaminación y de la congestión es decir es absolutamente necesario recuperar los viajes en transporte público además de recuperarlos en otros medios de transporte como la bicicleta o caminando pero el transporte público tiene que seguir siendo el eje fundamental y esta es esta es la gran apuesta que nosotros hacemos y este es el gran mensaje que nosotros trasladamos es decir esto es lo que tenemos que hacer esto es necesario y esto es por lo que desde TMB desde luego la dirección desde el ayuntamiento desde todos los lados se está peleando por esto habéis podido ver que se están están empezando a tomar medidas se están empezando a tomar medidas de apoyo a la bicicleta de más espacios peatonales para la población y también de mejora de los carriles bus de mejora de la optimización del espacio de los carriles de circulación para conseguir un transporte público más eficiente es decir partimos de una estación complicada en este momento pero nuestro objetivo es sin lugar a dudas de que el transporte público siga siendo el eje de la movilidad y para esto tenemos que trabajar duramente y esto es muy importante el tercer capítulo que es cómo nos tenemos que organizar en TMB para poder llegar a cumplir con esto que nos pide la sociedad desde el punto de vista económico también nos diría también para vuestra tranquilidad que la Generalitat ha adoptado medidas en decretos precisamente para poder compensar las pérdidas que se producen en este periodo en este periodo de la crisis social de la crisis sanitaria que está habiendo pero en cualquier caso tenemos que revertir la situación y hacer grandes esfuerzos entre todos como sociedad como empresa para poder llegar a cumplir con estos objetivos de incremento del uso del transporte público no voy a hablar mucho más pero ya porque yo creo que ya lo he dicho prácticamente todo el transporte público continúa siendo fundamental tenemos con la recuperación de los trabajadores sanos los criterios de ocupación nos generan una dificultad habitual el uso del transporte público ha sido fundamental también quiero ponerlo en valor durante esta crisis a pesar de esta caída ha sido fundamental para el movimiento de personas que necesitaban moverse para poder funcionar en esta grave crisis y bueno tenemos un objetivo claro es el recuperar la confianza del usuario por esto hemos peleado y hemos insistido en todos los lados por el tema de las mascarillas aún no habiendo lo hemos trasladado en todos los foros en los que hemos estado creo que esto en este momento es bueno para transmitir esta confianza a los usuarios vamos a trabajar en medidas como para potenciar el pago evitar el billete sencillo en los autobuses y potenciar el pago mediante apps o tarjetas o de la forma que sea estamos trabajando fuertemente con varios proyectos en esta línea tenemos que reforzar mensajes de salud vamos a fomentar el trabajo adecuar los horarios de las empresas no solamente los nuestros sino de toda la sociedad a las entradas para evitar horas punta etcétera hay que tomar muchas medidas en esta línea y la apuesta es por una movilidad sostenible como os decía y hay que mejorar en las infraestructuras nosotros proponemos que se siga apoyando por la inversión en infraestructuras la mejora del espacio urbano mejorar medioambientalmente etcétera bueno ya para ir terminando estamos trabajando en un plan de contingencia bueno estamos trabajando no estamos ejecutando un plan de contingencia de TMB en todo este periodo de tiempo pensando en distintos focos por un lado los clientes donde además del reparto de mascarillas que ha habido también hemos puesto a disposición la venta de mascarillas en estaciones de tren de metro estamos pensando en la aplicación de la venta del billete sencillo a través de apps o elementos que eliminen el contacto físico impulsando los canales digitales para información y para venta y proteger los lugares de contacto con el cliente estamos pensando en los trabajadores lógicamente como ya hemos dicho antes en un plan de salud y seguridad estamos trabajando en la adecuación de los lugares y espacios de trabajo para cuando la gente vuelva estamos segregando y vamos a hacer con amparas fijas el espacio del lugar de conductor en el caso del autobús vamos a seguir fomentando el teletrabajo la experiencia ha sido positiva tenemos que ordenarlo tenemos que organizarlo tenemos que ver dónde puede ser dónde no y de qué manera cuál tiene que ser la presencia cuál es el el mix entre entre presencia y trabajo esto lo estamos analizando pero seguiremos en esta línea seguramente con seguridad tenemos que trabajar en las operaciones sobre todo en la gestión de las aglomeraciones de la punta en el nombramiento de servicios en cómo recuperamos el servicio tanto en el metro como en el bus como en aquellos servicios que no estamos dando como el bus turístico o el teleférico que tendrán que volver a pesar de este escenario de crisis que tenemos tendrán que volver las intervenciones y todo esto son distintos proyectos en los que estamos en los económicos tenemos un plan como os decía antes para asegurar los pagos estamos trabajando fuertemente en negociaciones en distintos entornos pidiendo ayuda no sé yo hoy mismo tengo una reunión en la Unión Europea para plantear esto hemos hecho escritos bueno estamos intentando buscar soluciones estamos revisando inversiones presupuestos y luego por supuesto la comunicación con campañas con el objetivo de recuperar la confianza y de promocionar el transporte público como sabéis estábamos en un proceso de cambio organizativo y ya termino la reunión con mis dos últimas transparencias esta es la organización que nos hemos dotado la que nos habíamos dotado justo antes de la crisis pero que refuerza desde mi punto de vista claramente que el camino que habíamos escogido era el adecuado para poder afrontar este periodo de la crisis en este momento se está hablando de por parte de muchas empresas de reinvertarse de una nueva normalidad yo creo que hemos dado pasos en los últimos meses en esta dirección es decir y creo que los pasos que habíamos dado y ahora los veremos iban en este camino de tener una organización más moderna y más eficaz esto nos ha permitido en esta crisis tomar decisiones mucho más rápidamente más ágilmente de poder de poder hacer actuaciones que de otra manera como decía antes hubiésemos tardado meses y yo creo que la organización que nos estamos dotando nos permite hacer esto y nos permite proyectarnos hacia el futuro para ello la organización la repaso rápidamente para nosotros hay elementos clave que son bus y metro que son las dos áreas de operación que son nuestra principal razón de ser donde está nuestra actividad para la que hemos nacido y en la que queremos seguir estando dando el transporte público en el área metropolitana de Barcelona a través de estas dos organizaciones importantes que tenemos aparte una serie de servicios que son necesarios y que dan soporte a estas áreas que son por un lado la administración y finanzas por otro lado la organización y personas que en esta fase de la crisis también ha tenido una participación enorme y a quien también quiero dar especialmente el agradecimiento por el esfuerzo que sé que ha supuesto para todas las personas para adecuar la organización y las personas a todos estos cambios que ha habido que hacer diariamente de forma muy complicada tenemos un área de marketing donde además generamos negocio donde además generamos negocios que nos ayudan y nos tienen que ayudar más en el futuro a realmente a poder tener más medios para poder dar nuestro servicio principal que es el de bus y por supuesto el área de tecnología que para nosotros es fundamental como se ha demostrado en este periodo de crisis en muchos proyectos que están en este momento en marcha y se visualiza claramente en todo el tema del uso de las tecnologías para el teletrabajo y luego tres grandes áreas corporativas de comunicación que como ya hemos dicho antes ha tenido una parte importante el bon guberno y asesoría jurídica que también ha tenido una parte importante y la gestión y control corporativo que nos parece fundamental para cumplir los criterios de eficacia que nos dotamos ¿Cómo queremos trabajar con esta organización? Queremos trabajar basándonos como decía el primer día en tres ejes los clientes que son los que nos aportan nos aportan una parte importantísima de los ingresos y necesitamos que vuelvan al transporte público y queremos trabajar con esa visión queremos trabajar con las instituciones que son las que soportan también económicamente lo que nos falta para poder dar el servicio que necesitamos y que realmente nos han encomendado dar este servicio a los clientes y a la sociedad y queremos apoyarnos en ellos y tenemos apoyarnos en los que estáis hoy aquí que sois las personas los trabajadores de TNB estoy hablando de todos los trabajadores en todos los ámbitos desde que está el que está en primera línea hasta el que es la oficina hasta el que atiende hasta el que hace documentos absolutamente todos y sois fundamentales y esta es nuestra visión de nuestra actividad en estos tres grandes ejes para los que estamos trabajando para ello trabajamos con una serie de principios que son importantes que los anunciaba el primer día pero hoy son más importantes que nunca en el futuro de esta empresa en el futuro de esta empresa y yo creo en el futuro de cualquier empresa que quiera tener futuro es decir y voy a ir haciendo un repaso muy rápido pero empezando por la gestión pública eficiente es decir somos una empresa pública que creemos en la gestión pública eficiente y creemos que este es un momento se debe apostar por empresas como la nuestra porque hemos demostrado en este periodo de crisis que somos eficaces que somos capaces de dar el servicio que además hemos puesto por delante el servicio el ciudadano las personas de otros aspectos y por eso quiero reivindicar aquí la gestión pública que TMB hace y esto es lo que queremos reivindicar de aquí en adelante también esto es un eje importante otro eje importante es la innovación es decir innovar tenemos que seguir innovando tenemos que hacer una apuesta por hacer las cosas mejor de manera diferente mejorar cada día y este es un objetivo permanente en nuestra organización en la organización que además acabamos de poner en marcha estos días se refuerza queremos reforzar el prestigio de TMB esto durante la crisis lo hemos en la organización lo vamos a aplicar también porque creemos que es muy importante como imagen de TMB y como imagen de Barcelona y estamos participando en foros como os decía permanentemente y estamos recibiendo este apoyo y este reconocimiento y creo que esto nos ayuda fuertemente en esta visión más global tenemos que pensar en la agilidad tenemos que ser absolutamente ágiles para tomar decisiones como hemos sido en este periodo de crisis pero tenemos que serlo de aquí en adelante también tenemos que continuar con este impulso que hemos recibido tenemos que pensar en la transparencia como eje fundamental de nuestra actuación fundamental importantísimo y en esto ya lo veréis vamos a ir haciendo apuestas vamos a ir vamos a reforzar todos estos ámbitos queremos reforzar la vocación de servicio fundamentalmente o sea el cliente que está como centro uno de los tres grandes ejes la vocación de servicio es para lo que hemos nacido queremos reforzar el talento el talento de nuestras personas de nuestra organización queremos que todos los trabajadores tengan su campo adecuado de desarrollo y esto también lo vamos a trabajar desde el área de personas y esto es uno de los objetivos queremos queremos el respeto queremos que esta empresa esté basada en el respeto en el respeto en las relaciones en todos los ámbitos trabajadores directores clientes relaciones sindicales absolutamente queremos que haya respeto y queremos que esto tiene que ser una premisa fundamental queremos trabajar en la integración en la integración de colectivos de todos los colectivos de todos los colectivos que puedan ser que puedan estar o en minoría o que puedan tener dificultades esto también en la organización que acabamos de anunciar hace unos días también hemos hecho una apuesta muy importante por ello por la responsabilidad social y por la integración de todos los colectivos queremos una estrategia de diálogo permanente no se puede construir sin diálogo el diálogo tiene que ser cosa de dos nosotros lo vamos a impulsar siempre siempre lo vamos a impulsar y dentro de los cauces establecidos dentro de la organización que tenemos dentro del respeto como decíamos antes pero siempre vamos a estar abiertos al diálogo con todos con los clientes con otras organizaciones con las instituciones entre nosotros tiene que ser así y aquí tiene que haber una transversalidad en el funcionamiento que lo decía en el primer día que también tiene que trabajar la apuesta por la sostenibilidad yo creo que no hace falta repetirla esta es clara es evidente vamos a trabajar en nuevos proyectos de sostenibilidad de nuevos combustibles de ahorro energético tenemos que seguir apostando por ello como ejemplo para esta sociedad y para que esta sociedad sea cada vez más limpia queremos trabajar con una filosofía de gestión por proyectos es decir para nosotros esta crisis ha sido un proyecto con unos responsables y con unos objetivos y esto queremos que siga siendo así esto tiene que ser la forma habitual de funcionar cada cosa que hagamos tiene que tener un responsable tiene que tener un calendario tiene que tener unos objetivos tiene que tener un análisis económico tiene que tener una gestión para poder ser eficaces no podemos tener proyectos que se dilaten en el tiempo esto es como tenemos que ser eficaces en la gestión que es el siguiente punto y eficacia en todos los medios eficacia económica eficacia en la negociación eficacia eficacia en la gestión y queremos que se nos conozca a TMB no solamente como transporte público como gestores de transporte público sino como eficaces queremos ser coherentes en todos los mensajes en todo lo que hacemos queremos queremos que lo que que estemos difundiendo también lo hagamos que queremos ser coherentes en todo ello evidentemente como decía antes el compromiso social va a ser más fuerte que nunca por los aspectos que ya he dicho y queremos dar respuesta a los distintos retos de forma ágil yo creo estos son los ejes en los cuales se tiene que basar se va a basar TMB ya los habíamos anunciado ahora los tenemos que reforzar porque en este periodo tras la crisis TMB tiene que renovarse enormemente y estos son los principios básicos y esto es el camino estos son los ejes que van a permitir a las organizaciones ser más importantes en el futuro si fallamos en esto no lo seremos y esto es fundamental que trabajemos con esta idea y me gustaría que que todos trabajemos con esta con esta con esta con esta visión absolutamente y para esto primero os quiero dar las gracias a todos por el esfuerzo realizado lo hemos hecho de muchas maneras lo hice en aquel vídeo del 19 de marzo cuando todo esto empezaba pero os lo vuelvo a hacer ahora y lo volveremos a hacer y lo hemos hecho por los medios de comunicación por las redes sociales creo que es de justicia reconocer el esfuerzo realizado por muchos trabajadores de TMB muchos de ellos muy anónimos a los cuales yo no conozco pero pero me gustaría daros las gracias y reconoceros el esfuerzo y el buen trabajo nos queda muchísimo por hacer TMB es una empresa que tiene muchos años pero tenemos que hacer que TMB sea una empresa joven en base a estos principios que hemos dicho y que y que podamos construir una TMB fuerte de cara al futuro y para ello todos 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 somos necesarios todos y entre todos tenemos que construir el futuro bueno ya he terminado mi presentación muy bien pues muchas gracias Gerardo deciros que hemos estado conectadas aproximadamente 500 personas creo que la exposición que has hecho ha sido de interés a tenor al menos de la cantidad de preguntas que hemos recibido se aproximan a las 70 preguntas como comprendéis no vamos a reproducir porque sería imposible no estaríamos aquí por lo menos contestando porque algunas pues son muy interesantes y una gran carga de profundidad lo que sí que hemos hecho ha sido tratar de agrupar alguna de ellas por temáticas y entonces Gerardo si te parece yo te voy a ir pasando unas cuantas para que podamos contestar ahora ya preveíamos que iba a haber muchas preguntas porque entendemos que hay inquietud interés en conocer cómo está la empresa cuál es el futuro hemos intentado responder de alguna manera en esta exposición aparte de estas inquietudes que los trabajadores de forma espontánea pues ya los vais manifestando también en el día a día entonces hay una cierta preocupación en los trabajadores por la parte económica a la que está referente entonces por juntar varias de las preguntas que nos han formulado por ejemplo dicen si tenemos menos viajeros cómo aceptaría económicamente eso a la empresa otra pregunta de mismo sentido dice ¿son ciertas las cifras publicadas por algunos medios de comunicación que indican que TMB está perdiendo 30 millones de euros al mes? lógicamente la preocupación es cómo puede afectar estas pérdidas económicas a la plantilla bueno evidentemente esta no es una preocupación de las personas que preguntan esta es una preocupación de todos nosotros y yo diría de absolutamente de todos no solamente de TMB sino de la sociedad en general es decir y aquí pudiera pasar que alguien tuviese la tentación de no apoyar el transporte público en esta situación de crisis pero esto sería un gran error y yo esto sinceramente no va a pasar no va a pasar nosotros desde TMB estamos trabajando para evitar que esto se produzca y estamos tratando con distintas con todas las administraciones estamos tratando con todas las administraciones explicando la situación es una problemática generalizada del transporte público es una problemática de Barcelona de Madrid de Londres de París de Berlín y de Nueva York de absolutamente todos los lugares estamos trabajando en codo con codo proponiendo dando propuestas pues en los distintos entornos los entornos más cercanos como decía antes hay ayuntamientos ATM Generalitat estamos hablando el otro día escribíamos al ministerio al gobierno explicando la situación las dificultades que tienen las empresas de transporte ayer hemos enviado un escrito a la Unión Europea explicando toda esta problemática y esta dificultad yo al margen de la dificultad puntual que en este momento tenemos que además la Generalitat ya ha explicado va a ser soportada va a ser soportada para eso ha sacado un decreto ley en el cual en el cual lo especifica creo que encontraremos encontraremos soluciones y estamos trabajando todos en ello las cifras que preguntabas de la pérdida de euros bueno sí realmente son cifras aproximadas que estamos calculando pero sí que son cifras reales de pérdida económica simplemente por la pérdida de ingresos de venta de títulos pero hay más pérdidas hay más más costes que estamos teniendo permanentemente y que y que tiene un balance para transmitirlo a las administraciones yo la sensación que yo tengo la percepción que yo tengo en los diálogos que hemos mantenido es que al transporte público no se le va a dejar caer de ninguna manera es decir que el transporte público va a seguir siendo va a seguir siendo el eje de la movilidad y por lo tanto habrá que habrá que habrá que primero intentar buscar los clientes que es recuperar este espacio y luego económicamente apostar por él yo estoy vamos creo que es un tema que tenemos que hacer es analizar muy bien los beneficios que aporta a la sociedad el transporte público y estos beneficios en modo de congestión en modo de salud en modo de igualdad social en muchos aspectos y esto lo tenemos que poner en valor para que realmente las aportaciones que el transporte público se necesita se vean que son absolutamente positivas para la sociedad yo creo que al margen de todo el esfuerzo que tenemos que hacer desde TMB por optimizar la gestión y hacerla más eficaz que lo vamos a hacer creo que sería optimista de que todos vamos a apoyar el transporte público hay otro paquete importante de preguntas relacionadas con el teletrabajo bastantes personas preguntas preguntan que cómo piensa la empresa proceder en el proceso de reincorporación a una cierta normalidad en oficinas que importan teletrabajar y que no si la empresa se ha planteado instaurar el teletrabajo de una manera más sistemática ahora que sea esto que resultaría útil en definitiva cuáles son los planes que la empresa tiene en este sentido del teletrabajo algunos de ellos ya los hemos ido apuntando en la exposición pero hay varias preguntas sobre ello bueno vamos a ver sobre el tema del teletrabajo que preguntabas y yo creo que lo he dicho antes igual de muy de pasada pero la experiencia ha sido positiva la hemos tenido que aplicar deprisa y corriendo de un día para otro recuerdo que cuando tuvimos que decidir enviar a las personas al día siguiente y poner los mecanismos en 24 horas prácticamente creo que ha sido muy positiva y realmente en estos momentos nos hemos planteado nos estamos planteando el teletrabajo siga siendo parte del panorama de TMB después de la vuelta a la realidad esto nos lo estamos planteando estamos haciendo un análisis no pensando en esta vuelta sino pensando un poco más allá pensando cómo será el trabajo en TMB a partir de septiembre octubre noviembre o en los años siguientes y ahí el teletrabajo yo creo que las ideas son claras de que tendrá participación de que el trabajo ha venido para quedarse a TMB y la incorporación que preguntabas será será progresiva es decir de momento vamos a ser prudentes en esta situación tampoco sabemos cómo va a evolucionar el virus la enfermedad vamos a ser prudentes cuando tengamos este análisis de a futuro hecho organizaremos algo progresivo pero estamos manejando distintos escenarios que todavía no tenemos no tenemos no tenemos resuelto vamos a ser prudentes y yo puedo imaginarme que habrá escenarios en los cuales se empezará a trabajar a partir de una fecha que ya anunciaremos debidamente en los cuales pues se empezará a hacer una presencia periódica cada equis días por colectivos etcétera también yo creo que es importante bueno sin más es importante que esto va a venir para quedarse hay varias preguntas también vinculadas con la realización de los test en este sentido básico la inquietud se refiere a los criterios que se utilizarán para realizar los test bueno vamos a ver para la realización de los test primero hay limitaciones legales es decir los propios departamentos de sanidad de la generalidad como del gobierno de España han puesto limitaciones a esta aplicación y estamos intentando intentando cumplir con todas las normas legales siempre dentro de un criterio de máxima protección de nuestros trabajadores para ello se está definiendo todo ello desde el ámbito sanitario del TMB y hay digamos dos criterios uno es el que en las personas que están trabajando que ya están trabajando y están trabajando porque están sanas si se producen produce alguna circunstancia que nos alerte que puedan estar enfermas porque se detecte algún nivel sanitario de fiebre o lo que sea si sanitariamente desde los medicamentos se considera que tiene riesgo que tiene riesgo o sea que es probable tiene probabilidad alta de que tenga la enfermedad se le van a aplicar los testes PCR que son los que los que sirven para detectar esto o sea se va a aplicar a todas las personas que sufran que sufran síntoma clara un síntoma claro de enfermedad este es el primer criterio es decir proteger a las personas que están trabajando el segundo criterio es también el analizar aquellas personas que han estado enfermas y que vuelven a trabajar vamos a hacer otro tipo de pruebas vamos a proponerles hacer pruebas para asegurar que están sanas si se incorporan es porque ya se ha aplicado el criterio médico de que están sanas pero vamos a vamos a proponerles reforzar con una información adicional para saber exactamente que han pasado la enfermedad y en qué estado están o sea que son estos dos grandes colectivos a los cuales nos vamos a nos vamos a dirigir para proteger la salud de los que ya están trabajando y también para para poder visualizar que efectivamente aquellas personas que han que han estado enfermas o con sintomatología clara han pasado la enfermedad bueno me está entregando un montón de mensajes que se acopla cuando hablo espero que podamos evitarlo haya un problema vamos bueno el negocio colectivo volverá en cuanto volvamos en cuanto empecemos a volver a la normalidad al día siguiente cuando nos podamos sentar en la mesa y empezar a empezar a hablar pues hablaremos hablaremos de ello y para para acabar hay también otras preguntas vinculadas con la relación con los sindicatos por ejemplo hay personas que han comentado que algún sindicato pues critica la gestión que está haciendo la dirección de la crisis que cómo es que no respondemos a estas críticas y que por que todos los sindicatos no pueden participar en el comité de gestión de la crisis bueno 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 como ha dicho la presidenta la presidenta ha agradecido a los sindicatos su colaboración y su participación en este proyecto en este en esta situación sin ellos no hubiésemos podido hacer muchas de las cosas que hemos hecho y la verdad es que no me gustaría creo que no es el momento de entrar en en críticas ni en no sé las críticas las los comentarios los hacemos en los ámbitos privados en los ámbitos que corresponden en las reuniones yo creo que estamos estamos intentando abrir las puertas al máximo en este momento nuestra prioridad absoluta por parte de la empresa por parte de todos los equipos de la empresa y a todos los niveles es como se ha dicho antes la salud de los trabajadores y en eso estamos absolutamente volcados tendremos aciertos y podremos tener errores pero estamos volcados en ello creo que a nosotros por lo menos no nos corresponde entrar en este momento en no sé en batallas dialécticas lo que sí es que los comités de empresa como he dicho antes están invitados a las reuniones a estas más de 30 reuniones que hemos tenido del comité de gestión de la crisis creo que cuando han participado es decir el comité de empresa de bus que ha participado creo que ha sido muy positivo creo que se han se han recibido muchas propuestas muchas cosas de las que aquí están pues han surgido de de sus propuestas y esto no nos creo que es absolutamente correcto reconocerlo y estoy encantado de que sea así entonces creo que la aportación siempre es positiva y con y con y si los otros no vienen pues iremos a donde ellos que es lo que hemos hecho creando las comisiones adecuadas para poder participar y colaborar con ellos es decir no intentaremos no no entrar en aspectos de crítica sino de de colaboración y espero que este sea el camino el camino el camino el camino a seguir bueno llevamos algo más de una hora y media conectados en esta primera experiencia que hacemos de videoconferencias continúan llegando preguntas me parece que estamos ya del orden de 80 como comprenderéis es imposible seguir formulándolas ahora en directo porque sería la sesión interminable si os parece lo que vamos a hacer es lo que habíamos comentado inicialmente vamos a tratar de agruparlas por temáticas y vamos a dar respuesta a todas ellas en algún tipo de comunicación a través de de la intranet o en algún artículo que pongamos a vuestra disposición muchísimas gracias a todos y a todas los que os habéis conectado esperamos y creemos que ha sido de vuestro interés y Gerardo la última palabra por si quieres lanzar algún último mensaje antes de decidir uno bueno yo no había hablado mucho no quiero aburrir más pero sí me parece muy interesante el que haya habido preguntas algunas difíciles como las que has planteado pero creo que es importante que haya esta vía de comunicación y de diálogo permanente es decir todos estos nuevos tiempos nos están dando oportunidades de hacer cosas y oportunidades de por ejemplo esta reunión no la hubiéramos pensado hace dos meses esta reunión tan participativa recuerdo cuando presentamos el primer el primer esquema organizativo pues convocamos a unas 50 personas y ya que era el máximo de capacidad en la sala en la que estábamos y ya nos pareció que era una gran apertura y así bueno de esta manera hemos podido participar con muchas más personas y además si han hecho preguntas yo me gustaría lo que has dicho tú antes asumir el compromiso de responder de la manera que podamos a estas preguntas y pensar y pensar que esto es no sé que esto es una oportunidad que nos brinda las tecnologías para mejorar y para tener un diálogo cada vez más transparente y más directo que es nuestro objetivo y termino sin más dando las gracias a todos otra vez ¿vale? Muy bien venga pues un saludo a todos y mucho ánimo que todavía que todavía no hemos pasado más que algunas etapas de esta crisis creo que no tenemos que bajar la guardia tenemos que seguir protegiéndonos tenemos que seguir cuidándonos nosotros a los nuestros y todavía nos quedan muchos capítulos y ojalá que todos vayamos vayamos bien venga un saludo un saludo y vamos a ver Gracias.